¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada uno reacciona diferente a todo eso, ¿verdad? Cada uno reacciona diferente a todo eso. Yo creo que, obviamente, tiene que ver con tu personalidad. Pero más, incluso aparte de tu personalidad, también tiene que ver con tu, ¿cómo se llama? Tu madurez. O sea, ¿qué tanta experiencia tienes con esto? Para una persona más joven es mucho más difícil poder bregar con todo esto, con todas estas críticas y personas diciéndote que eres una basura o que te mueve. O sea, ya saben a lo que me refiero. O sea, todas esas cosas que están mal, ¿verdad? Pero es mucho más difícil para una persona joven ir en contra de estas cosas. Mientras que para una persona un poquito mayor o más madura, o un poquito madura, no digo que es fácil, pero por lo general, por lo menos en mi caso como persona, me es mucho más fácil lidiar con ese, ¿cómo se llama? Cierto tipo de cosas un poquito más ahora, ¿verdad? Cuando era más joven era un poquito más difícil y me importaba un poquito más la opinión de los demás y quería ser aceptado un poquito más. Ahora, igual, sí, uno sigue buscando cierto tipo de aceptación de los demás, pero creo que si busco aceptación es un poquito más como de aceptación de tal vez personas específicas o más importantes en mi vida, ¿entiendes? Creo que los jóvenes por lo general buscan un poquito más de aceptación en general de todo el mundo, pero cuando tienes un poquito más de edad, yo por lo general, yo ahora mismo prefiero la aceptación de las personas que yo quiero, que yo amo. Entonces, es un poquito más. Ahora estoy hablando solamente de mi perspectiva. Tal vez sea diferente para otras personas, pero de mi perspectiva nada más. ¿Ok? Sigamos. Tienes razón, mírala ahí. Exacto, exacto. Ahora sí, exacto. Ahora sí, exacto. Exacto, exacto. Sí, porque no creo. Estoy hablando. ¿H括醉 era lo que estaba dando? ¿Cómo te preocupan, señor? Tan Copyiente. ¿Pu spacecraft didn Bayernice? El caso de la locura era tan esyrics. ¡Mas다 acepta! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este anime está buenísimo Ahora, lo otro que me preocupa de esto Es que ella es Akane es extremadamente Inteligente Extremada, extremadamente inteligente Muy, pero muy observadora Y Ya está que se hace preguntas Sobre, ay, mientras estaba que Averiguaba todo esto, ¿verdad que sí? Y obviamente, ahora mismo no piensa nada Obviamente todo es demasiado vago Para realmente conectar los puntos Conectar estas cosas Pero si ella realmente Saca Saca al yo real De Aqua Con su actuación de Ai Uff ¿Será que Akane en el futuro puede conectar Que Aqua es el hijo de Ai? Eso sería totalmente Increíble Es Como Amo Este anime La verdad es que Lo amo Con todas mis fuerzas Ay La verdad es que No sé No sé qué decirles Estoy muy emocionado Por todo lo que estoy viendo En este anime Está buenísimo En fin Muchas gracias Por ver esta reacción Denle like Suscríbanse al canal Únanse al Discord Nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima